Tomó la decisión de dar los exámenes libres a final de año. La acompañamos en su último día de clases, donde compartió con sus compañeras y vivió la fiebre de Mecano en los patios. ¿Fue parte de los sacrificios que has tenido que hacer esta noche? Sí, y yo creo que es el más grande. Dejar el colegio, o sea... Pero bueno. Le dame la pena, pero... ¿Qué voy a hacer?